TV Power D5 Cross Tour 9700 Esta es la Libno 3 Acaso Esta es la Acaso 1 Esta es la Acaso 2 Acaso 1 Vamos a ver si tiene Image Stabilization aquí adentro la casa Acaso 1 Acaso 2 Vamos a ver como se ve el Image Stabilization En la Acaso 2 Acaso 2 Outro Ups Angros